Yo creo que uno siempre tiene la sensación de que está empezando. Millones de puertas ahí que se abren y cuanto uno más avanza siente que todavía más camino le queda por recorrer. Sí que me considero músico curioso. Entonces músico en el amplio sentido de la palabra y también un poco científico, mis padres por ejemplo son químicos los dos. Entonces siempre también me ha llamado mucho la atención el mundo que nos rodea y explicarme cosas. De repente descubro que la tecnología es como un metapiano, un super instrumento en el que las posibilidades se multiplican por millones. Ahí llega el punto creativo, cuando realmente has amado a los clásicos y conoces a Bach, a Beethoven, a Brahms y dices muy bien, me encanta esto pero quiero más. Aún más y entonces de repente descubres que existe el jazz y que existe el flamenco y que existe la electrónica. Todo eso empieza a ser un caldo de cultivo de búsqueda y en mi caso la búsqueda además se ha fraguado con el tema tecnológico, todas las posibilidades que de repente se abre como un universo nuevo de la tecnología. La clave está en la optimización de tiempos y de recursos y en amar mucho lo que hacen. Parece un poco surrealista pero no he visto apenas la televisión. Estoy realmente encontrando lugares en los que me siento que pueda aportar algo, que puedo decir algo personal. Para mí la música lo es todo, la que me da todo y la que me lo quita todo. Es realmente como una especie de pangea. Entonces es una forma de vida, la música para mí es una forma de vida.